Permitidme, también en este punto, que recordemos a dos servidores públicos ejemplares. Que recordemos a Miguel Ángel González Gómez y a David Pérez Carracedo, por cierto, nacido aquí en Barcelona. Los dos guardias civiles asesinados en acto de servicio contra el narcotráfico el sábado pasado en Barbate, Cádiz. Desde aquí quiero transmitir toda nuestra solidaridad a sus familiares, a sus compañeros y mandos, así como también desear que los compañeros heridos se recuperen pronto. Y quiero, además, destacar el imprescindible papel de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad en la protección de la convivencia democrática en paz y en libertad, a la que me acabo de referir estas palabras. En la preservación del Estado de Derecho, al que contribuís y contribuiréis todos vosotros desde vuestros respectivos puestos y responsabilidades y con la más estrecha colaboración y cooperación. Gracias por ver el video.